Levita con su columna feminista y sorora promueve canciones murgueras sororas como A mí me chupa un huevo la gorda Carrió Los putos radicales, los chetos del pro A Cristina la vamos a bancar Estamos esperando el próximo disco de Cristina Aguilera Uno donde salga más en bolas que en fighter Porque en el video fighter salen bolas Pero después la revista esta del salame este Que hace siempre tapas gorilas La pone a Cristina Aguilera masturbándose en la puerta de los colegios Un desastre, un país que... Un paisito es ¿Cómo nos garcaron los uruguayos transando con los españoles? Y separándose de Argentina, buscando la independencia Porque es un puerto estratégico el de Uruguay Un día quieren ser parte de Argentina, otro día no quieren ser más parte de Argentina Sino que quieren ser un país donde vacaciones la nata Un día son artiguistas, otro día son bolivarianos, al otro día son gorilas Lo único bueno que hizo Dualde en la vida fue... La única cosa buena que hizo en la vida Dualde fue hacer que un presidente uruguayo le pida disculpas al pueblo argentino Por tratar a todo el pueblo de ladrón Lo cual estuvo muy bien porque yo no... No era a mí mismo, son los demás, yo no... Así que... Y Barrio Nuevo... A Barrio Nuevo lo abrazaba cuando decía Tenemos que dejar de robar dos años al menos Nunca le dan bola a Barrio Nuevo Pobre tipo, es una lucha perdida Toda su vida intentando de que dejemos de robar dos años No lo ha logrado nunca Con tanto ahínco, se lo ha planteado aparte Pero no, no hay contradicciones ni incoherencias en el marco ideológico argentino Tenemos en los lugares más altos de todos los partidos y de todos los gremios y de todos los gobiernos Las mejores cabezas Las mejores cabezas a nivel ideológico, coraje, coherencia, ética En todos los sentidos posibles Por eso nos va como nos va Es como el poema este De la generación Beat Que decía claramente En los lugares más altos las mentes más idiotas Que bueno Claramente decía El mundo es un lugar hermoso para un millón de cosas Hacer la escena del amor Y la escena de... Y si en el medio de todo eso te cae un bombazo En tu rostro feliz que mira hacia arriba En fin Bueno, todo eso que cantaba Jack Kerouac, Ferlinghetti, Gregory Corsa Paul McCartney John Lennon, Ringo Starr, George Harrison Toda la generación Beat, ¿no? Beat Nick Nickelodeon Que viene desde hace muchos años trabajando con la empresa Disney Y en congelamiento frigorífico junto a Samy Y después baila por un sueño Que todos estamos soñando con una pata de ternera Una entraña Alguna cosita así Para parar la bronca Para comer algo nomás Así que... Y el gaucho rivero ya lo decía Carne y mate Mate con... Con rodajitas de... De naranja Porque primero está la yerba De las tres marías La estancia de las marías Y después Está la naranja que siempre sale segunda Y bueno Son vericuetos históricos de la política argentina Tener cultura No es fácil